3, 2, 1, feliz aniversario de Bajamarca Señoras y señores, Inglés Centro-Bote, Inglés Centro-Bote, en el escenario, Inglés Centro-Bote, gracias a... Creo que en estos 162 años de creación de nuestro departamento, un mensaje de esperanza, un mensaje de tener un futuro mejor. Pero en la medida de que todos participemos del proceso de desarrollo de Cajamarca. Mira, yo creo y estoy convencido de que lo mejor que tenemos en Cajamarca es nuestra propia identidad. Los grupos cajamarquinos que son tan buenos o mejores como cualquier grupo nacional. Hemos disfrutado desde hoy día temprano espectáculos de danza, de folclor, de la cultura cajamarquina. Y ahora estamos viendo justamente que lo mejor que tenemos que mostrar hacia Cajamarca, hacia el Perú y hacia el mundo, es lo que tenemos y lo nuestro. ¿Y la previa hubo un atentado a la muestra cotidiana que se había organizado por parte de la municipalidad en ese aniversario? Lamentable, lamentable, lamentable la situación ocurrida, pero yo estoy seguro de que las personas que han atentado contra nuestra cultura no son cajamarquinos. Por lo menos no deben ser cajamarquinos, porque el cajamarquino de corazón son los que están acá. Las miles de personas que están aquí esta noche en Cajamarca para rendirle un homenaje a nuestros héroes. A Villanueva, Casanova y Egúsquiza, que son quienes nos han dado la identidad de ser cajamarquinos. La plaza de armas estaba rotada, una muestra que el cajamarquino está esperando con ansias del carnaval también. Yo creo que sí. El carnaval también es parte de nuestra identidad y de nuestro propio ser como cajamarquino. Aquel cajamarquino que se precia de serlo verdaderamente ha gozado de un buen carnaval. Lejos de las críticas, hoy la gente acude masivamente a la plaza de armas. Yo creo que las críticas las dejamos para el aspecto político. El día de hoy estamos disfrutando de un espectáculo nuestro y que se ha hecho pensando en Cajamarca.